Ya regresamos con más información, nos enlazamos con nuestro compañero Ramón Ramírez, parte de nuestro escuadrón vial, estás en la colonia centro, ¿qué es lo que ocurre por allá Ramón? Buenas tardes. Gracias Julie, muy buenas tardes, pues esto que se ha convertido en una guerra por los baños, la administración de los baños en los mercados de la alcaldía Cuauhtémoc, nos hemos encontrado, hemos llegado al mercado de San Camilito, ubicado aquí en la calle de San Camilito y República de Ecuador en la colonia centro, en donde se han vivido momentos de tensión y es que desde hace aproximadamente una hora llegó personal de la alcaldía Cuauhtémoc y pues pretendían retirar a estas personas que administran los baños y ante esta situación hubo algunos jaloneos, hubo intercambio de palabras e incluso vemos que algunas de las personas que trabajan en estos baños pues se han encadenado a estos mismos, a estas puertas porque dicen, no hay algún argumento que les diga cuál es el motivo por el que la alcaldía está buscando generar la administración de estos baños, regaleme su nombre por favor. Sí, yo soy María del Refugio Rojas Sánchez, este vinieron en la mañana arbitrariamente a sacarnos, a sacarnos y golpearnos en la mañana más de 70, 80 agentes de la, de esta Sandra Cuevas y pues si queremos una solución este Cheima, porque si no vamos a tomar el eje central para que nos den una solución. ¿Cuánto tiempo han estado ustedes administrando los baños? Veinte, veinticinco años más o menos estamos aquí, somos cuatro familias. ¿Y ahora ya no les dicen por qué se los están quitando? Por sus canales de ella, ¿verdad? Que dice que quiere los baños, porque me está quitando todos los baños de toda la República Mexicana, quiere todos los baños, todos los baños. Los vamos llevando legalmente. Ilegalmente tenemos abogados y no nos han presentado ni un documento, solamente vinieron arbitrariamente a sacarnos y a golpearnos. ¿Se van a quedar aquí así? Aquí nos vamos a quedar hasta que nos den una solución. Ok, si no vamos a ir a tomar el eje central. Aquí está la persona que no se quiere. Bueno, pues aquí al exterior vamos a, están muy molestos sin duda, Yuli, porque pues la alcaldía refiere que no les ha entregado un documento que sustente legalmente el motivo por el cual quieren retirar los baños, al menos de este mercado. Pero tenemos conocimiento que han sido otros tantos que también están siendo afectados, otros mercados de la propia alcaldía que por instrucciones de la alcaldesa Sandra Cuevas han decidido retirarles de la administración. Es un recurso pues sumamente grande el que se genera día con día en todos los baños de los mercados y que durante más de dos décadas han estado manteniéndolos pues así con esta coordinación de la administración de los mercados públicos. Y particularmente en Quince, en Camilito, ya han alzado la voz. Dicen que si les quitan la administración de estos mercados se van a ir al eje central y van a bloquear y van a pues incrementar las protestas porque evidentemente pues no tienen un recurso legal, al menos en documento, que les diga cuál es el motivo por el que los van a retirar de esta administración. Yuli, es la información. Gracias por el reporte Ramón, pues esperemos que se tranquilicen los ánimos con tus imágenes, estamos viendo que hay menores de edad, incluso bebés ahí dentro. Entonces esperemos que lleguen a un acuerdo. Por el momento están funcionando los baños o de plano ya se los clausuraron y no hay clientes, solamente son los dueños los que están ahí. El tema es que han decidido impedir el uso ordinario precisamente porque la gente de la alcaldía está aquí afuera y en caso de que permitan la apertura, pues tomarían la administración de la propia alcaldía. Entonces en tanto no haya una resolución jurídica que les diga qué es lo que va a pasar con la administración de estos baños, pues dicen que no van a prestar el servicio. Es decir, como aquí en otros mercados de la alcaldía está sucediendo. Bueno, Ramón, estamos al pendiente y pues por esta amenaza de tomar el eje central también en próximos días. Así es que hay que estar al pendiente de este caso. Gracias, Ramón. Incluso sería hoy mismo, estamos atentos para saber qué es lo que va a acontecer. Así es. Bueno, Ramón, entonces estamos en contacto cualquier cosa. Gracias y buenas tardes. Seguro que sí. Gracias. Buenas tardes.